En el año 2020, a nivel nacional, más de 21 estudiantes aplicaron a los centros educativos para entrar en el año lectivo 2021. De ellos, solo se recibieron 13.000 estudiantes el 6 de abril, según las estadísticas. La ministra Carla Ananía de Varela ha asegurado que están haciendo todo lo posible por recibir en las mejores condiciones a los estudiantes. Para nosotros es una gran responsabilidad recibir a estos alumnos y estamos haciendo todo lo posible para que ellos tengan la atención de calidad que se necesita. En el Centro Escolar José Roberto Gray de Usulutane, según la encargada, las clases presenciales se han llevado a cabo de la siguiente manera. Con las clases presenciales estamos trabajando con lo que respecta a las guías que el gobierno ha mandado y la presencia de los niños es un 75%, porque algunos padres tienen temor de mandar los niños a la escuela. El 25% de estos estudiantes restantes a la incorporación de las clases presenciales están a la espera de poder regresar a las instalaciones de este centro, ya que aún existe temor por el COVID-19. El trabajo de las clases presenciales y virtuales significan un doble trabajo para los docentes, pues afirman que las ocho horas de trabajo se han convertido en 24 horas. Mire, eso es un poco difícil, porque es un trabajo inmenso. Tanto acá, atender a los niños que están presenciales con los que están virtuales, porque uno llega a su casa y en la noche tiene que estar revisando lo virtual. Informo, para Noticieros TVM, Marcela Hernández.